Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te los meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te los meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin Llegamos a la wichy Todas culonas flow rikichi Dinero, dinero, me falta wichy Me siento rey, pero richi La nena me salió wichy Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora como aveni Te pongo a tocar flow, tá flow, Kenny Voy de nuevo, si no quieres pa' mí a darle relevo, eh Yo me atrevo, si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te los meto aquí, yeah Debajo del sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te los meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, ey Que to' los culos se quemen Ando de blanco entero, flow santero La dueña encima de mí como si cantara bolero Rumba buena, timbalero Si tú quieres me caso contigo adentro de un barlero, ey A doscientas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te los meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, ey Yo, 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 yo Bad Bunny Boy Boy Uh, buh, buh, buh Diplo, uh, uh, Diplo Uh, Diplo, uh, Diplo Uh